La trata de personas es uno de los delitos que en la región de la libertad se ha incrementado en un 60% en los últimos dos años. En el marco del Día Nacional de la Trata de Personas, distintas instituciones realizaron un pasacalle por el perímetro de la Plaza Mayor de Trujillo para sensibilizar a la población sobre este flagelo. Hoy en día la libertad Trujillo es el lugar de recepción, de retención de las víctimas. Somos un lugar donde se realiza ya la trata acá y sus diversas modalidades de explotación como explotación sexual, explotación laboral, venta de niños, venta de órganos, mendicidad, etc. La realidad actual están migrando los explotadores y los tratantes a Patás, a Tallabamba, a Yacuabamba, zonas mineras. ¿Por qué? Porque ahí hay mayor demanda de dinero. En la libertad, el 54% de migrantes son ilegales, según informó el jefe de Migraciones, Ismael Iglesias. Hay alrededor de 100.000 migrantes que residen acá en nuestra región, de los cuales el 54% estimamos que no está regularizado. Exacto, entonces hablamos de 54.000 personas. Sin embargo, la Superintendencia Nacional de Migraciones ha promovido normas legales que permiten la pronta regularización, como el Decreto Supremo 003, como la Ley de Amnistía, etc., que van a permitir, están permitiendo que la mayor cantidad se regularice. Ya tenemos alrededor de 10.000 trámites en la Jefatura Zonal de Trujillo. Trujillo es la ruta para el traslado de menores y adultos hacia la provincia de Patás, una zona minera. La vocera del Ministerio Público reiteró la necesidad de una casa refugio para las víctimas que son rescatadas, en su mayoría extranjeras. Rescatamos a las víctimas en un operativo, extranjeras en su mayoría, colombianas, ecuatorianas, venezolanas, y no tenemos dónde llevarlas. ¿Qué pasa con ellas? Que trabajamos también de manera articulada con las ONG, que nos ayudan a dar refugio, nos ayudan a dar alimentos. Hemos tenido una víctima extranjera que la hemos tenido que operar. El hospital nos brindó todo el apoyo necesario, pero además hay otros exámenes, análisis que no lo cubre el hospital. Y ahí entra a trallar la ONG. Si nosotros tuviéramos un lugar de refugio, inmediatamente podríamos atender a las víctimas. Concientización de la población, que nos ayuden a denunciar. Al lado de mi casa hay señoritas que salen ida y vuelta, ida y vuelta, y eso me debe hacer sospechar que algo pasa. Desde la Gerencia de Desarrollo e Inclusión Social, también precisan las acciones que realizan para la ayuda a las víctimas y las medidas de prevención. En el PROI nos hemos reunido con las trabajadoras sexuales, donde hemos podido explicarles que eso es trata de personas sin que ellos lo puedan. No dicen, no es para mi protección, es para poder estar parada acá, tengo que pagar ese 10 soles, 20 soles creo que pagan para estar paradas. ¿De sensibilización con ellas? De sensibilización, sí. Ya hemos tenido una reunión con ellas, esperamos volver a reunirnos. Y también con la población LGTB y con nuestros niños que estamos en las instrucciones educativas. La trata de personas existe y es un mal que viene expandiéndose. Es momento de alzar la voz y visibilizar esta problemática. Cabe indicar que el 23 de septiembre se conmemora el Día Nacional contra la Trata de Personas.